¿Y dentro estoy? ¿Dentro? ¿Qué? A ver, voy a crear duda o no me he ido de esto Ya ve, yo no tengo ni ratón puesto ni nada todavía Ya ve Bueno, vea Mientras pone ratón y todo Media hora Ay, a ver, espérate Otra vez voy a borrar todo que voy a empezar a dormir Sé que coño he tocado yo hoy A ver Y todo esto a tomar por cola Venga, y ya Cambio de ratón Mira, perro, vete Que te meto Maricón Coge ya ahora Y ya Ahí Hay Y ya ¡Gracias! Por eso ya soy capitán de toda la línea de la... ¡Mucho bien! ¡Vamos que ese carne es como... ¿El carnet del videoclub? Sí No hombre, está guay, está guay Yo cuando le hago fotocopio me voy a ir el domingo al rastro a venderlo Allí lo relleno con boli directamente Ahí está Va a tener carneto en Málaga Ay, se me ha olvidado una cosa Se me ha olvidado una cosa tío ¿Que no estaba yo pendiente? ¿Que has visto ya el carnet o no? No, el carnet me lo dan pasado mañana No, digo que si has visto, si sabes como es Ah no, pero como hay que ir allí a una cosa del ayuntamiento Ajá Pues no sé, a los míos te lo dan bien hecho, yo que sé, a mí me da igual El carnet del videoclub Lo que le van a dar, el carnet del videoclub A ver, es que... un segundo, que he dado Lo que hay de roto Lo que hay de roto A ver chaval, lo que hay de roto Va a entrar, no va a entrar Y coño, pero un segundo Eh... Un segundo ha pasado ya diez veces DTSPORT 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 Bueno, lo reinicio después A ver si vamos, nos vamos a tener noche pa' ti Pa' tu configurarte el ratón Calla coño, que mañana es fiesta Bueno, vea, el ratón Paco y el ratón Una serie de televisión por capítulo Ahí te va a tener toda la noche Te crees tú que no Entre el carnet, el perro, el ratón, el billy, la conchita Me he dado un cigarrito La verdad que me debería hacer uno antes de empezar, pero bueno Verá que no lo estoy grabando Llame, eh ¿El que tiene que grabar? Para la música ¿Esto estabas borrando? ¿Ahora qué te he dedicado? ¿Grabar música de YouTube como cuando de la radio grababa cinta o qué? No es YouTube, es la radio La radio por internet La radio por ahí perdida Ya Al final Chazam, el principal reconocedor, lo compraron, ¿no? Que lo compró, no sé si fue Apple, ¿no? ¿El qué? Que no he enterado El Chazam Ah, pues ni puta idea Yo conocí el sistema a través de uno que se llamaba Soundhound Soundhound Que reconocía de puta madre Y luego me enteré ya que estaba otro que era más fuerte, más conocido Por más gente instalada que era el Chazam Total, que me quedé con los dos Y hace cuestión de una semana o dos semanas me enteré que, no sé si Apple, creo que lo ha comprado Digo, eso lo tiene que haber comprado Google directamente ¿Sabes que han vendido el Poloniex? ¿Eso qué son? ¿Criptomonedas de Polonia o qué? Sí Sí, me lo leí No, es una caza de cambio No veas El... Y es de Estados Unidos, porque yo decía igual Digo, está en Telefón de Polonia, seguro Ya estoy aquí Sí, que le han comprado los... Los Goldman Sachs, eso, ¿no? Sí, no veas Sí, no veas Y Chatterray Oh, tío, que ellos han comprado... Los Goldman Sachs, ha comprado... Mira, el Goldman Sachs, tordía diciendo que hizo un timo que... Que el Bitcoin... Hizo un timo Y ahora va... Y una filia suya va y compra la principal casa de cambio de Bitcoin A ver, no veas Eso siempre... Pero vamos... Eso es igual Que hace unos meses igual Dijeron... Otra vez estaban que era un timo, un timo Y los pillaron que habían comprado no sé cuánto un Bitcoin A ver esta gente Ya ve... Esta gente... De los banqueros y esa gente ya se saben ¡Hombre! Cuando esa gente dice que hay algún timo, cuidado Eso no metáis, que es un timo Hay que ir a la contra, como yo con vosotros Ahí está Necesitamos más minerales No es mirar siquiera... No es mirar siquiera... No Ceterra Pues, paso tranquilo No hago algo privado Seguro que el Zer tenía aquí Está sacando ya algo No sé si un marine o a moverlo No sé si un riepper Este te va a poner caliente, va para ti Lo que veis, ya estoy acostumbrado Para que te ponga caliente, ¿eh? Polo ha perdido Pues yo... Está allá mismo, ¿eh? No verme creo que lo he hecho, ¿eh? Cama Pues no estoy viendo Oh, me ha perdido Me lo he perdido ya, ¿no? Ahora le entramos al Terran, ¿vale? Le hago una pestilinada y... Va adentro Hasta el infinito y más allá Pues yo voy casi casi ya Ya, ya Pero yo llego antes Yo tengo... Me sale ya mismo la velocidad O sea, que si eso va tirando Que a mí me da vergüenza Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Venga, voy tirando Venga, voy tirando Velocidad on Aquí me pongo No hay suficiente... No hay suficiente... Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Cuarenta y uno Y cuarenta y tres Necesitamos más minerales Venga, ven niñando Me cuelo Ya ves, sin pestilinada Ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está Ciclo No hay que escudo ahí, colegas No hay que escudo ahí, colegas Esto es lo que hemos hecho nada más? Nada más lo puedo creer No hay que escudir 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 ¡Suscríbete! ¡El reactor! ¡El reactor! ¡Que no saque coche de dos en dos! ¡Suscríbete! 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 ¡Nuestros aliados están en combate! ¡Necesitamos más minerales! ¡Necesitamos más minerales! ¡Nuestras tropas están siendo atacadas! ¡No te arqu riot! ¡Necesitamos más minerales! ¡No hay suficiente energía! ¡Necesitamos más minerales! ¡Nuestros aliados están en combate! Tenía un fallo grandísimo en el supli, no ha hecho falta ni pestelinada. Entonces, ¿qué? ¿Qué de qué? ¿Han hecho un momento? No, para la próxima partida. ¿Qué? 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 o sea la llegue a una maricona y me rompe la base ya ves ya ves y luego uy perdona pero a dos partidas le hizo falta que fuera y digo pues no voy porque hace dos partidas me fundiste la base y la última que te fuiste tú nos quitaron trescientos y pico de MMR porque lo tienes puesto a pantalla completa coño ya me he liado ya ve como lo seré yo que el 3 y el 4 eran el mismo es que cada uno este es CER estoy preparado vamos a joder la base voy a joder y me me a te y 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 me he liado aquí estoy liando pues no tienes, ah si tienes, si tienes segunda claro coño yo lo he visto yo, no, no lo has podido ver porque lo acabo de desvelar yo yo he visto como iba un reco para allá digo, ya está, ah vale vale va a segunda vamos voy a plantarme un pincho la he liado yo aquí tío, con los tiempos pero bueno venga, le quedan dos rayas para salir a las una raya un super pixel, le vamos a llamar ya, ya un marine colega, pues me voy para tus cañones ahí me da tiempo a llegar pues en las moscas voy haciendo el otro, a ver o no, no llega bueno, ese está comiendo ahí manteca ahí viene el link para tu base pues no tengo está atrás de un fanático lo estoy llamando yo dos coches pues sí, dos coches a mí me funden no no, no, ahora te están fundiendo bien no, ahora te están fundiendo Oye, tío. Oye, tío. Bueno, me han dejado, ¿eh? Me han dejado tres reyes. Qué vergüenza. Pero le he hecho una pilona de agua. Nada. Liquidado. Vámonos. Tiene que haber esperado yo un poquito más. Vamos a sacar a la velocidad. Y a las fiestas. ¿No? Pues sí. ¿Empezó la partida? Terran proto, el whisky. El whisky, el whisky. Y el rebol. Uf. Pero está ya el juego ¿no? No, porque a mí se me ha quedado estos negros. No, no, no. Se pone el camaleón a hablar ¿no? No, no. Olía. Olía totalmente. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. Necesitamos más minerales. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Aquí no hago yo nada Venga de ahí Venga de ahí Oh, que buenos son Te siguen dos recos, colega Venga, pa'o Venga Venga, venga Venga, voces Venga, vamos Que le llamas superamos Oh my gosh... 4 Esto a veces no me hace caso No hay suficiente energía No hay suficiente energía No hay suficiente energía Me fundo al terram, ¿vale? Vale Me he acabado de ahí, coño Voy para allá Poda ligera No hay suficiente Nuestras tropas están siendo atacadas Venga, el niño estoy arriba Eso es, al supli Hay coche, hay coche Tranquilo Sí, pero hay dos de tera también No quiero que me acerco para que me den todo Venga, al proto, al proto A la ayudante Y ahora déjame un pasillo, ¿vale? Ah, que no hace falta Nuestras tropas están siendo atacadas Bueno, pero tuyo es Bueno, pero tuyo es Tú tienes araña Nuestras tropas están siendo atacadas Necesitamos más gas Necesitamos más gas de escena No hay suficiente energía Le entro al terram ahora, ¿eh? Aquí viene mi inmortal El niño ya Venga, que está abierto Nuestros aliados están en combate Que me joden el inmortal Pero que estoy matando al terram Ya no tiene casi récord Está contando Ahora sí me cojo Un momento Está la pobreza buscando ahí Que yo tengo seis huesitos De la mochila Que me he comprado antes No, bien Y yo aquí sin nada Yo tengo Medias chocolatinas en el frigorífico Y también me he comprado Un paquete de papas fritas Pero al ver todo La chocolatina está más buena Sin frigo Coge más sabor, tío Ya, eso es verdad Sin qué? Sin el frigorífico Un paquete más buena, ¿no? Ah, sí ¿Todo está algún lado de metal? Sí, hay una cosa que mola Y es distinto No es que esté mejor Pero es distinto y mola Que son los donuts de chocolate De nevera Ah, hostia Tengo cuatro en la nevera también, colega Los dos los chocolate en la nevera Se ponen chocolate durito Y no voy a ver cómo está Ahora esos son míos Cuatro, ¿eh? ¿Quién sería el trumpetear este, coño? A ver, perfi Lo tengo como amigo aquí Sin clasificar Buah No voy a coño No pasa nada Este no lo conozco de nada Este lo quito yo de Bueno, lo voy a dejar Vaya que lo conozca de algo Maestro, adiós Maestro, adiós Maestro contra maestro Misma raza Misma raza, ¿eh? Ma quisiera armar a ese Yo era la que lo voy a meter Voy a copiarme Que ese es el mío auténtico Lo Lo hizo Inglés Para hogar el sartre Necesitamos más minerares Necesitamos más minerares Crea más superamos Necesitamos más minerares Necesitamos más minerares Crea más superamos El 4 y el 3 Uy, aquí había algo Yo creo que ahí quiere poner una base Un 0, un 0 Ahí, un 0 A ver, a ver, se lo va a ver Inglés Necesitamos más minerares La base de nuestros aliados Todo lo que sea Ralentizarlo sin perder Bien hecho está Lo bueno es que no han hecho cierres Ni siquiera Van a cobrar Y son tontos Si hubieran seguido todavía Hostia, me han cogido las dos zondas Me cago en la puta Bueno, por lo menos Esos dos cañones dan Crea más superamos Necesitamos más gas, despenas Necesitamos más gas, despenas La base de nuestros aliados Está siendo amenazada Hostia, que el saboteo tiene aquí un mierda Una coña Una araña Una araña Ha sacado La base de nuestros aliados Está siendo amenazada Metamorfosis Maestro come cañón La base de nuestros aliados Está siendo amenazada La base de nuestros aliados Dios está siendo amenazada Nosotras tropas están siendo atacadas Los dos están apoyados Guay Montero, vamos Ni va a seguir Están acumulándome, colega Toma Nuestros aliados Están en combate Nuestros aliados Están en combate Está yo Está yo El 6 ¡Ay! Amén ¡Ay! Dice unidad de asesinada 62 El maestro 4 El maestro de ellos El maestro de ellos El maestro de 6 6 O sea que es un 50% mejor nuestro maestro Que el enemigo Que el de ellos Claro Es que el maestro enemigo Al Paco se le escucha ya en el sobaco Es un sucedáneo Un derivado Eso es Un derivado El saboteur Aquí está manejando El tío Mira Diamante 1 Ex maestro una vez Mira ya Le he metido yo en En el enfrentamiento Limbane Me lo he comido con papá El saboteur Que llevaba En llegada Quillar con ella Juego del espectro El saboteur El espectro No me acuerdo Cuando yo era chico Tenía yo el comodoro Y un tío tenía el espectro Y es que el saboteur El saboteur El saboteur Hasta que un día Vi el saboteur Digo Mueve Me está calentando La orea Con el saboteur ¿Y eso quién eres? ¿El Alberto? No Está aquí De mi barrio Bueno Darla Y esto tarda En contra Coño Paco 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 Saboteur Entonces Te gustó El saboteur El saboteur Es una maravilla Hombre Y el otro ¿Cómo se llamaba? Ese también Es que este El de Que era con Scrolatera Y era Arabian Night No es Es Algo de Arabian Era como Con una espadita De lado También del espectro Sale una pirámide De fondo amarillo Ah entonces Pregúntale al spirit Que lo sabe seguro El spirit De espectro No lo sabe Coño Pero no sale Una pirámide Ah Entonces El pelirrojo Que tiene que saber El pelirrojo Tiene que saber De todo eso Alatorio El goble El goble Hey baby Johnson Scarlett Johnson Johnson & Johnson Es el pronto ¿No? El de Johnson & Johnson Johnson & Johnson Aunque el Paco Lo dice el pronto Y lo único que se recuerda Es la revista Porque El spray para limpiar Eso no lo ha visto El pronto en la vida Ya veis Ya veis Como acabo de enterar Si tuviera una marca de vaselina Verá como lo conocen De esa bueno De esa sabe hasta Por años ¿Sabes? Ya veis De eso verá todo como si De esa hasta por años Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Bueno Esto cambia según la pastilla Ahí viene Ahí viene Un Ahí viene Un Proto Que venga Ya está colado Da igual que haya ahí No es Cer A ese Eso Uh Tranquilito Está todo controlado Esto que es la doble La jugada de la doble Esto es una pelonada Sangui Que se llama Un nuevo concepto Que estoy trabajando Ahora Mixto ¿No? Un sangui mixto Nuestros aliados Están en combate Necesitamos más minerales Que ven todos detrás del reto Y dejan el cañón Ah no Arriba también Arriba también Segunda O van a dejar que salga el cañón Necesitamos más minerales Se van a poner el pilón Colegas No Ahora están con el cañón Sí Pero bueno Nuestros aliados Están en combate Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Coyos Regalos Me he cogido los dos ¿No? Se de la escuela del Alberto Lo podría matar ya Pero voy a matarlo No hay suficiente energía No hay suficiente energía No hay suficiente energía No hay suficiente energía Venga Lo voy a matar Yo he escuchado Es un superblood Es un superblood Ahora su puta madre Superblood que he pillado Pero bueno Venga Freemarines Freemarines Eeeh Eeeh ¡Tanque colega! 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 No veo lo que tiene este montado aquí, colega Uno iba a matarlo A uno sí, al proto No hay suficiente energía Tenía que ir a entrar de frente al Terran con una pestilina, a ver Neces... Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Quién es? ¡Quíralo! ¡Quíralo! Mira cuánta gente aquí, tío Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales El segador ha llegado Ahí está, el segador ha llegado El segador de la pradera El segador de los pelillos de los huevos Ya está Mira Con la boca, ¿no? Había muchos tanques aquí apalancados A ver si ahora han subido, eh, cuidadito Ok Justo aquí había Yo voy a ir a muta Y picotar Los tanques Enguja resonante Eso que coño Voy entrando All right Que a mí no me vaya a traer a ninguna maricona No Estas tropas están siendo atacadas Me rompe la base ¡Va no, joven, colega! Ahora que cabrones Todas putas caras Vienen por aquí Ya no se ve esto Sacando mutas Pues venga Mira, mira, mira los tanques ¿Tienes velocidad? Ah, bueno, pero ahí hay Espérate que vaya yo con los mutas, ¿no? Claro que tengo velocidad Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Nuestras tropas necesitando atacar Necesitamos más gas de escena Campo de minerales ha agotado Necesitamos más gas de escena Necesitamos más minerales Campo de... No hay suficiente energía Crea más superamos Bueno, voy a romper los tanques Que había una puta araña nada Campo de minerales Un DT Ah, no, un ojito Ya puedes entrar Ya no hay tanques en la entrada De aquí Está saliendo uno por aquí, creo Un Thor Ese es para ti Vete al Thor Tío Un tanque, ¿lo hay? ¿Cómo hay un tanque ahí? Vale, vale tú Hola Hola Eso le estamos diciendo al enemigo Hola Oh, vea Cuidadito Ahí no, ahí no entre Amor, amor No, tío Pues a ver A ver, me ha dicho que iba a entrar Pues claro que entro, coño Ya está, Adri Ya está, ha entrado Ya está, ya está La ganancia Tío, ahora está un colorado No veas Cuatro mil doscientos treinta De menos No Ya ve Ya ve Y focado Ya Más veintiséis Bueno, Adri ¿Vamos a jugar esta noche O la noche de mañana? Te veo estresado Lo veo ahí Como ha platanado El líder del grupo Quiere jugar en modo clasificador Paquito, dale ya, coño ¿Pero esto qué coño es? ¿Qué le des? ¿Para qué? Que esto no lo he visto yo nunca Aquí por invitación a partida Y dale El líder del grupo Quiere jugar en modo clasificatoria No, vea Selecciona tu raza ¿Acepta o rechaza? ¿Qué puta que oye, palo? Venga, coño Ah, ahora sí, coño Es que antes no me salían los... ¿O qué? ¿Las razas? ¿O qué? ¿Qué estás fumando, Paco? ¿Has cambiado de planta o qué? Eso es de... ¿Se están fumando todas las pelusas de Barzofá? Esa es la que se está fumando La de la Mari ¿Cómo se llama? ¿La Juani o la... ¿Qué se llama? ¿Cómo se llama esa gata, Paquito? La Conchita A ver, son la Conchita Hay que ir con los nombres Conchita, coño Bueno, Conchita salió hasta en la tele No me extraña ¿Cómo aguantar así a León? ¿Cómo sobrevivir en la casa de Paco? Ah, espérate Bueno, a la próxima reinicio Es verdad Que tenías pendiente Un reinicio Y tiene para que Cuando entrara Que en Chile Ahí está ¿La cancelo? Venga, estaca ella ¿O qué o qué? No, no Esta ya que ya hemos En listas de espera Un montón No va ¿No? ¿Ah, si es fiesta mañana allí? El día de Andalucía Nada más Ya menos Joder, y aquí en Cataluña también, ¿no? Tenemos que hacer este día Andalucía Bueno, tenéis uno Chavales Bueno, tú tienes Tú tienes dos Tienes otro de Otro de Lleida, me parece Pero sí Deberían de habilitarlo Como festivo allí también Vale, lo que sea Andalucía Es internacional Coño Pero tú no tienes uno De Lleida, ¿no? Sí Fiesta de Lleida Pues nosotros de Málaga No tenemos Fiesta Mayor ¿No tenéis? ¿De Málaga? Ah, sí, coño El día de la victoria Coño Es verdad Es verdad Sí tenemos El 11 de mayo ¿Ves aquí? Nosotros tenemos A día de agosto No me acuerdo De cada barrio Hoy es el día de Miraflores Todo el mundo de Miraflores No ocurre Claro Y de cada planta De cada edificio ¿Qué? ¿Vais mirando a las flores? Mira cómo se llama El que te ha saludado ¿Eh? El pipe ¿Es una indirecta? Eso es Miraflores Un barrio ¿Qué incustos? Pues si te tiene que dar el nombre De todos los barrios De España No me va a listo No, que ya lo he escuchado Varias veces Que es donde van a ir Tordos los guys, ¿no? En los pasos de Miraflores ¿Ves? Como en calma Me tiene bien informado Claro, para cuando vengas a Málaga Y a tiros fijos, ¿no? Hombre, claro Y ahí estás perdiendo el tiempo Si estás a ver La casa del Paco Y dónde está Miraflores Vamos Que viene para ponerse morado Vamos Y hago todo el pack completo Todo Completo Para ponerse morado ¿Morao? ¿Dónde ir a pillar drogas Y dónde ir a pillar Guerra? Bien Ya, beán Sífilis Sífilis Paquet Con baisa ¿No? ¿No? Que no tube ¿No? ¿No? ¿Susión? ¿No? ¿No? Tendré ¿No? Vamos a probar al 20, va muy tarde, pero bueno, no hay igual Más vale tarde que nunca Es que siempre lo hago al 19, pero digo, voy a probar al 20, a ver qué pasa Si hay más pasta o... O depende, de que 20 estés más blando Mira, aquí no hay wall ni hay nada Todo es frío, todo es frío Cuando llego no hay ni curro, problema es ese Yo te voy a enfocar a partir a Longhi Sí, dale, tú, muy bien, Paco, eso, me está bien Me lo he comunicado Estoy contento Pero tú estás mirando o no estás mirando, Adri No, tú te vas a creer lo que te dice el Paco o lo que hace Paco Yo no, yo voy al Longhi, que no te engañe el amor Es para eso, Paco Fuddy Ayúdame, maya, maya, maya la barraca aquí No, ahora veo, ¿no? No, a ver Uy, 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 uy Me gusta más al 19, que me gustaba antes No saco ninguna ventaja, ya que Nuestros aliados están en combate Oigan, oigan Nuestros aliados están en combate La máquina infernal ya está aquí O sea, el Zer a tercera El Zer a tercera Ah, pues yo no voy a hacer menos Qué osado, ábreme cuando pueda, Adri Oye Abierto está Al ojito voy, Paquito Me ha salido un pareado Sin haberlo despeado Te has dicho al ojito pero no has dicho aquí ojito Da igual Vamos pa' allá Voy pa' allá, Adri Vamos a mano con el over Y que te ataquen si quieren Eso, eso, ya me he atacado ya Venga Venga, 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 venga Pa' qué Bueno, bueno No, bueno, bueno Nuestros aliados están en combate Voy Y esto que no me coge la tecla Cuando le doy rápido Con los curros y todo, eh Curro le he movilado un montón Que salgan, que salgan Guau Pillao ahí Ah Un puto tanque Ya hubo Por el hueco, por el otro lado va Por la derecha Iga a petar piedra, va Liberadores Mierda Hay que estar preparado, eh Hola Descasi Venga, ya rompemos Están pegando, pero entramos, eh Venga Vale, un montón de récord están perdiendo No hay sufici Nuestros aliados están en combate Necesitamos más minerales No hay sufici Necesitamos más minerales Nuestros aliados están en combate Están perdiendo un montón de récords, eh Sí Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Para qué estar preparados Atacaré con los curros Igual que ellos, eh Estoy haciendo yo aquí Unos link Eso, eso, eh Bunkercito Sí, pero lo he hecho tarde ya ¡Rompen! Sí ¿Vas tú? ¿Me quedo yo aquí delante? Es que no voy a poder Voy por abajo, entonces Bueno, voy, voy contigo Voy contigo Han petado las piedras ya Uy, tiene que haber mucha cosa, eh Sí Ahí están Venga, vamos Estás con los pestaneros, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Venga Vamos a su puerta, aquí Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestros aliados están con campo de minerales agotado Necesitamos más minerales Joder Pongo un tanque aquí, eh Bueno, ya tengo mutas Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Pues los inmortales delante del tanque, please Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Necesitamos más minerales Paquito Los inmortales delante del tanque Que pa' comer son los number one Ahí estamos Y pa' atrás Y pa' atrás Necesitamos más minerales agotado No hay suficiente energía Os quedáis ahí Y veis picotea con mutas He visto algo amarillo por aquí Ah, los liberadores Tranquilo, voy yo con los mutas Nada más que los planten, caen Uno Saca los curros paquito No, no, da igual Déjalo, déjalo Preferible Y ahora caen Ahora te atacas, eh Te lo apoyas Que hay ahí Boca, boca ¿Dónde? Ahí Me vuelvo a defender Yo llego antes, eh Llego, llego yo Pero matar en la boca Y dejar en las tropas No las mate Ya está perdida la base No se la van a poder llevar Y le atacamos a ellos, ¿vale? Necesitamos más No se han ido todas No se han ido todas Bueno, ya les mato a las tropas ¿Qué caño? Me voy a por ellos A dropper, a ver Hola ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se van a ver cuando han estrellado? ¿Qué? ¿A la mamá? Sí ¿Qué ha más superado? ¿Qué ha más superado? ¿Qué ha más superado? ¿Por qué? ¿Por qué? No ve la de liberadores que han hecho Que se va la gente, ¿qué? No, es que todo el mundo Muuu Mete que ir No, voy a la de curro gratis ¿Qué te ha pasado? El Terran se ha dicho A hacer liberadores, tú O sea que Pregunta que por qué No juegas tú Joder, tío Que flojo te escucho Yo sí lo escucho bien, eh Tú le tienes que tener El volumen quitado o algo, eh Yo lo escucho bien también Necesitamos más generales Me tiene bloqueado, tío Cabrón, eh Yo... ¡Vienen, vienen! ¡No, ven! No nos paramos Ayer el colmo Ni una partida Ni una Ola, que sí ¿A ti se te van a cenar, Peri, o no? Yo ayer Teóricamente dos partidas Pero no fue así Una entré y me mataron al momento Y en la otra me dejaron Sí, también No jugué tampoco No, estoy follado Pero luego Llegué yo Y se fue todo el mundo Sí Total Sí, ya Ya lo digo por ti Yo sé que tú Vienen por aquí Que tú eres malo también jugando Yo de mí también voy Pero esta en usted no me voy a llevar la barba Voy para los mutas por lo menos Para controlar la mutería Me voy a plantar aquí, eh Vienen para allá Un vio ya Sí Es lo que yo digo yo No, no, no Qué mal, tío Cuidados, separados No te tenías que haber ido Bueno, ha perdido todos los mutas Ya, pero Lo has perdido toda la base No tiene nada más, que lo muta, ¿eh? Y lo muta ahí y no puedo entrar, ¿eh? Está para ganar. Espérate. ¿Vamos o qué? Sí. La base de nuestros aliados está siendo... Pero no tiene... potencia tú ahí, ¿no? Que ahí hay mucho, Mari. Quiero que vengan. Sí, es que lo he perdido todo, ya te lo he dicho. Están... Sí, claro, sí. ¡Hostia! Contra eso no me prometo yo. ¡Pues! ¡Ve! ¿Cómo no me lo puedo meter? Ya, señor, que en chino están follando. Tower Cooper. Yo creo que lo voy a reiniciar, literal. Pues sí. Reinicia, que está en tu momento de reiniciar. Que es bueno este tío, ¿eh? Sí. La vuelta ya lo se ha hecho aquí. ¿Hace? La base de nuestros aliados está siendo amenazada. Nuestros aliados necesitamos más generales. Pide, pide, pide pasta, pide. Y lo que toca es poner una base. Pero nada. Pero pido. Tengo que haber pedido antes. Pide 2000. Nuestros aliados están en combate. Nuestros aliados están en combate. La base de nuestros aliados no tienen ni meda backers, tío. Increíble. Me tienes que sacar esos tankers de ahí y no tienen nada, ¿no? Vale, ya puedo manejar yo las tropas del máster. Buah, ok ahí. Ya tengo algo. No tienen nada, ¿no, ahí? No, 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 no. No, 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 no. Míralo. Putos calamardos. Relajamos. Están en combate. Regreso para servir. La base de nuestros aliados está siendo amenazada. a ver hay que matar esto que es de ellos pide pasta, pide pasta ¿cuánto? eso, eso está bien han entrado otra vez por detrás, tío aquí están los putos cabezos a ver si los puedo cazar ahora mira, mira, mira nuestros aliados están en combate joder, macho no muere nunca, ¿no? y ahora tenemos mierda y reacción, ¿no? las colmenes están en tensión de atacadas nuestros aliados están... nuestras tropas están siendo atacadas eh... nuestras tropas están siendo atacadas no te quedan fallados, ¿no? sí sí, bastante todo tu culpa, Paco no, ya os habías los menos una que ahora viene el Speedy es que erano pues que se movía muy bien el amarillito no no sé pero es mentira el anunciado no lo ve súper bien nos ha hecho ahí un paseíto sin sin ponerse nervioso petando cositas pipo pipo la planta o no pero bien planta o la mesa que lo principal que amane que te las perdí ahí está bueno yo aquí con abril youtube y le derrota con este con hijo me quedo satisfecho y se va a hacer un bukake en toda la cara así que te quedas satisfecho no sé marrano yo prefiero una cervecita en un bar pero bueno el adri es de gustos caros tienes una celda y cuánto vale pero vamos no sé 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 y nosotros aquí al adri se lo hacemos gratis sí vamos no gratis no que ir a ti gratis no te lo haría ahí estamos ahí estamos pues iban dos colegas un día por la calle adiós adiós esta nueva y no inventaron el bitcoin andando hacia el norte y el otro hacia el sur total que cuando se fueron a cruzar eran en cataluña como miran para suelo y había una moneda de un céntimo una peseta una peseta no no un céntimo de euro además todo ciudadano todo hecho polvo lo da que se tiran en plancha los dos ahí a cabezazos empiezan a tirar y sacaron el hilo de cobre los inventores del hilo de cobre eres muy tonto no sé si lo contaba antes este chiste no no era verídico esto no era una historia de verdad es un chiste pero basado en hechos reales ahí está tu historia en inglés total bien en inglés no a ver pues ahí a navazo por un céntimo no hay cliente ¿no? para que veas tú así somos así somos que lo que inventaron es lo de menos ¿no? tira tú el chiste más que catalanero ¿eh? el Paco es que tira más el chiste que los catalanes aquellos que inventaron el hilo de cobre ya ves que el céntimo oxidado no hay clientela de tu categoría y nivel no entonces vamos a tener que poner que la gente gana dinero ¿ven? se le escucha en ganga un poco se te corta mucha Peri que tiene un giga mega o sea lo tengo cargando vemos oye ¿cuál era esa? la conexión de 5 atmósferas la web que bajaste de orbit que se me ha olvidado viva torre la vitro acabo de apagar acabo de levantar viva torre viva torre viva torre no me sale viva torre aquí está viva torre ya más datos ya no se te pueden dar gana no yo entiendo de la cabeza la torre película yo lo que entiendo es que la cabeza ¿sabes? echarla en la andada después de tanto tiempo de parar por el torre te pueden ahora controlar el ordenador hostia a ver ¿ves como el camo ni ha contestado? ¿ve como está parado? ya ya ve con razón el torre por eso por eso ha sido que habéis perdido la parte anterior si coño que hasta había hace 2 o 3 días la noticia controlado el torre si ejecuta un fichero que te descargue por supuesto no 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 un bug que habían descubierto mira que lo voy a buscar un bug que era una mariquita ¿no? mira aquí se hace 5 días o un escarababa pelotero ¿no? te lo pongo ahí en el disco en el micro torres ¿no? en el micro torres en el micro torres el capítulo 12 pues el capítulo no lo tengo pero picas ahí están los anteriores también no, sí, sí lo he bajado todo menos ese yo ya he visto el tráfego también está por ahí ¿cuál? 3 secretos ¿de qué de Star Trek? de Orville de Orville en español un chicle está toperí cliente cliente está toperí de Orville ahora lo tengo yo en el lugar han tardado mucho ya no te va pues peri yo ya estoy harto de tanta vulnerabilidad de que si Windows que si la hace peor yo me vuelvo al Commodore tío un juego bien grabado en cinta lo pone y cuando te jarta apaga y punto ese aquí te lo voy doble cara venga Arpipeline 20 partidas en la tarde toma por culo al otro día venga ni hay virus ni hay malguares Arsalamandes venga por toda la tarde Arsalamandes no necesitamos más minerales y te lo pasa de puta madre ya ve esto es lo que tiene que hacer reventa ya internet 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 se acaba en menos de dos años pire ya ve va a caer con igual que el bitcoin va a subir a 100.000 euros 200.000 euros ahí es cuando cae internet a la vez perdona pero va a llegar a un millón ¿eh? un millón tengo que por ahí guardar algo lo voy a guardar por si acaso ah que la base mía está aquí coño internet tiene los días cortado coño no tiene futuro ya hay 10.000 cernes ya están negociando las bandas para el 5G en España ¿eh? las bandas de mafioso tengo yo la noticia y ya se están peleando las telefónicas y las de esta ya han avanzado una cosita que no me ha hecho ni gracia eso lo ha dicho el principal de telefónica dice lo más seguro es que los móviles no las tarifas los móviles con 5G de media sean unos 200 euros más caros que los 4G claro porque tienen un chique que vale 3 céntimos aún más a estas cabrones si al Samsung un 9 vale ya 400 euros pardo el 9 el 9 ha salido por 900 euros no pero dicen que se lo precompraste te ahorras 400 euros porque luego valdrá 1200 300 aún no ha salido es que viene ¿no? la han presentado sale en marzo dice que si entregas tu móvil viejo el S8 viejo viejo o sea que el único pringado que no tiene segundo paso es suyo que por 800 euros que guay colega ¿tú estás abierto por aquí? ¿tú estás abierto todo? ¿tú estás abierto de no cerrar? nosotros lo tenemos controlado nuestro lado ¿sí o no? sí pero no cierre no lo dejo así yo me voy aquí está abierto aquí no me han cerrado los pericos es que está abierto entero por todos lados que da igual lo que haga me refiero a la base enemiga que está abierta sí y la nuestra también la nuestra la me da igual no te crees yo aquí entro se han asomado con ninja aquí ¿eh? sí me voy a volver a asomar yo ahora viene ha entrado ha entrado sale para arriba ya estamos follados doble cer triple triple que desastre cierro la clave que desastre la puro limpio que nos están follando aquí también cierro han limpiado al pac cierro han dejado limpito está abierto ¿no te enteras? joder macho la parte de abajo está abierta también han entrado para abajo ¿no? pues ya está apoyado al mundo os tiráis más tiempo buscando la partida que jugándola ¿no? se da después ¿no? están petando la base es que estoy estoy defendiendo las cuatro las dos venían de regular ¿eh? hombre ya ves tú contra todos no habéis hecho ni una unidad yo sí pero no se muestra si esto está perdido no ven venga ya si no lo dice no la base de nuestros aliados está siendo de las no lo dice la base de nuestros aliados está siendo una unidad pues que además este mapa vamos que tenía 18.000 entradas por cerrarla la base de nuestros aliados está siendo amenazada ¿para qué me levantas pesterin coño? ¿ah que es tuyo? yo creo que era del enemigo un grupo de selen está siendo atacadas lo velo la base de necesidad no 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 Andámonos Que estamos todos fundidos No, vale, vale 218, Alberto, apunta ahí Apunta, apunta Darle, darle Igual de 59, ¿eh? El Kenshin es el living No, mira Pues sí, lo de cerrar está obsoleto Pero podéis cerrar, ¿eh? Si hay ser, como idea Sí, pero yo no sabía que las tabajo estaban abiertas Yo sí lo sabía De hecho, yo estaba cerrando Claro Venimos con los deberes sin hacer Sin saber Yo me da cuenta que estaba abierto abajo ya El que necesita que diga el compañero del estargao que están haciendo es un... ¿Por qué? Un mierda, amo Capucho Un marica Un robo, un mierda y un marica Pero que le va a hablar tú de los deberes al Paco El Paco dejó de hacer los deberes desde los cinco años No lo que tiene que hacer y menos lo que tiene que decir El inventó no hacer los deberes Le dieron la cartilla de caligrafía y el culo negro de tinta de limpiar el culo con la libreta Eso fue los deberes que hizo el Paco Bueno, ahora tres cuartos de hora buscando para ahogar seis minutos Porque el Kenshi no ha cerrado Pero por vuestro lado también han entrado Que no, que no Han entrado porque hemos querido Han entrado porque hemos querido Podemos estar toda la noche, pero Si ellos quieren entrar, entran Habían hecho pestilines Aunque hubiera cerrado, hubieran entrado igual Entonces nos rendimos ¿Tres cer? Hay que hacer cañones Hay que hacer lo que sé Dos de capa ¿Los mismos? Los mismos, bolitas Tres cer Venga, entra de espíritu Sí, vale Hombre, aquí se defiende mejor porque la entrada es única, ¿vale? Seis básica No, tienen por detrás una piedrecita muy mona No Por tierra se entra solamente por la de adelante Vale Entonces nos cerráis vosotros, ¿no? Si somos cuatro playas y hay seis espas ¿Cuántas toca por cabeza? A mí me tocan dos ¿No? Saca la calculadora científica La de Tesla La calculadora de Tesla Ahí está, ahí está la de Tesla Vale No, como no da exacto, pues me pillo dos Ah, claro Es que yo no puedo cerrar A mí me de ahí Claro No, 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 no El truco Vamos, que os va a entrar en el guano Descoordinados totalmente, ¿no? Como de costumbre Vale, esto está carado Anemigo ni agua, eh Necesitame No, bueno Te ha saludado Yo le iba a decir tu puta madre, pero luego No, porque eso es lo que ellos quieren Me he respetado No, no, no Que te caes en su puta madre Que te caes en su puta madre No, que le da tiempo hablando, coño ¿Qué truco? Ese es total No, no, antiguo ese Igual que hace un par de capas, eh ¿Qué va? Yo hago aquí mi... Ahora harán muta Barraca, tanque, esto, niquelao ¿Niquelao? 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 ¿Para qué vais a explorar, no? ¿Eso para qué, no? Sí, ya lo sabemos lo que pasa, eh ¿Hay que explorar? Pero, pa' ver lo que están construyendo, hombre ¿Ah, que también construyen? Sí, joder, más Hay que explicarlo todo Bueno, bueno Nace el link Ah, mogollón Pestelines O sea, el misterio ¿Qué más superamos? ¿Qué más superamos? Adiós Adiós O Sometimes Y un poco galas sollen Justelo A limpiar la coruera Es una herramienta Esto es un Penny ¿Qué pasa que Que el mono le va a matar Pues rípesan Bueno, no, no, no No es que ella estaba calentita O ¿Qué más schedules Servientes la un premio 1 8 por lo con ese mato tolombo pero se acercan a quien quiere terminar yo le paso la verdad que tiene que tratar de pensar la cara para que sólo el perro ahora salta por ahí y aquí hay pocos cañones nadie está colaborando con otra colaborando en el cierre y el salón de la obra de la academia pro regaló maría que esto es la otra vida de hecho antes tocaba eso no te preocupes ya cuando suban deja 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 cuando suban se van a llevar el tancazo ahí vienen rompiendo una piedra me llevo tan bien pero que van a entrar ya no me he quedado por aquel lado nada pasar de ti pasar de ti no 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 me había encontrado al terro no 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 me ¿Qué jamás superamos? Pues los mutas son un carro Abreme, anda Sí, hombre Abre ahí No puede Yo dejaré abierto así ya, ¿eh? Porque si no, esto... Ya sé Como que tenemos liada aquí, no creo que sea el reloj Pues no se ha quedado esto muy... mamones Estoy encargado de esa ¿Cuál? Ah, nada, voy a coger otra Voy a limpiar yo No, no, había cogido dos, había cogido esta y esta Ah, pero no, no, no estaba encargada esta, ¿eh? Fíjate que no hay... Por eso que... no, pero si no es porque tú la pilles A que hidras Hidras vienen mucho A que no estaba abierto cuando... Ah, vale Un poco me alegro ¿Hidras? Sí, los hidras caen todos Mira, hay muchos Los hidras caen todos Y aquí hay Devourer ¿Devourer? Ahora por eso que vuelan Y mutan Ya, vale, man... man rodea O malos no son ¿Qué pasa con mi... adiós? Tres tropas están siendo atacadas En vez del pestelín... En vez del pestelín he hecho otra final Bueno, me viene bien para actualizar Para mí te van a volver a ganar Porque estáis... Están de superman Ahí va a venir la nave nodriza, ¿no? Ah, bueno, no hay... No hay proto, menos más Porque estáis... Pues entonces podemos ganar Sin atacar... Sin nada... Hombre, sí se me lo digo yo A ver, vamos A ver, te cago Estáis ahí comiendo... El ping-pong El uno al otro Mutas pulpo tienen en ellos ya, ¿vale? Mmm ¿Qué estáis ahí? ¿Qué estáis ahí? ¿Qué estáis ahí? De no hacer nada Toga, me cago en la puta, coño ¿Cómo? ¿Cómo van a reventar, vamos? ¿Qué dice? ¿Cómo van a reventar, dice? Voy a reunir aquí afuera, si acaso Vamos a ir ahí separado Ya me ha visto que voy a reventar No se ha joder, coche Necesitamos más Nuestros aliados están en combate No hay suficiente energía No, puta No, tienen muy malos nozones No hay suficiente energía Me he llevado ahí, todas las amiguitas Están en combate Bueno, ahí no estás haciendo un dañazo, tío Sí, eso ya está Ya, es igual Paco, que no te vean los... De esto, ¿eh? Y ya pueden venir a los que quieran Dos bases, me he venido el cascado de curro Pip-pop, pip-pop, pip Ultras... Bueno, están pillando bases por aquí esta gente Necesitamos más minerares Oop, pipan a Super Macro ahora Van a Super Macro Necesitamos más minerares Necesitamos más minerares Buah, vale, drop Drop, drop, aquí traen eles ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde que de marine? ¿Eh? Ah, ya lo tengo Cargas tú eso, ¿no? Vale, me voy yo adelante Vienen los ultras Pues, Paco, llévatelo desde toda la puerta Epa, 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 epa No, vea, no, vea, no, vea No, vea, no, vea Buah, voy a la gafa Se entretenía ya los 200 tupli Evaporado tú Cangrejo No podía hacer nada Pero qué bueno, que ahora están ellos aquí Vamos a ver Un frame por segundo Ya, y también va y el puntero se me va bien es una tarea aparte yo creo que aquí están perdiendo ya más que nosotros yo he perdido todo el ejército ya pero ellos están perdiendo todos los cuatro ya va más liderito yo he perdido todo nosotros no hemos perdido casi nada vamos para adelante Paco espera que hay ultras aquí en la base todavía voy a la entrada yo a mí y todas las bases a vosotros nada como saben apuntar vamos Paco aquí yo voy donde tú vayas pero mejor a las principales porque le quita toda la estructura bueno, ahora vienen con Lee pero yo estoy ahí en la entrada tú puedes cerrar, es que ya vienen con Lee bueno venga Paco, pa'lante vamos no puedes parar, tienes que ir rapidito que nos van a entrar con Lee ya han venido ya han venido y ya lo he parado como que ya lo he parado se te han escapado unos cuantos la muta le ha dado a tres ya lo he arreglado esto es imposible ya lo pare esto es imposible están acumulando Paco, no te demores demasiado vuelve ahí lento si, porque tenían mírame, Stray, Stray otra vez Nen, los Ultras Nen la base tropa puta pa' esto va a la caer aquí los petan eh ya no puedo mover no me si han entrado Ultras colegas el dioputa se ha alargado y madeado a mí un récord Paco, Paco, Paco está ahí, está ahí está el Paco no es lo que ha hecho un récord y madeado a tu tirado bueno pero te está salvando la base pues eso es carísimo tío, están perdiendo ellos ahí la verdad esto como dice el Paco es imposible de parar si, pues ha alargado de allí, de la batalla porque si, si allí hay hay un mogollón de peña pues tiene que ir a las main a quitarle la tecnología por las hidras no, no las externas que parezca mentira pero ya no tienen récord ahí eh por la entrada, por la entrada por la entrada si, pero tienen dinero de zora hay cuatro hidras aquí dentro voy para los hidras las ultras las ultras si, estoy entendido ¿hay ayuda aquí o qué? ahora voy esto se acaba enseguida mira ya estoy de vuelta ya estoy de vuelta hay un mogollón de tores los tores son tuyos eh yo a mí me evaporan y los tores te los bebes tú pero es que hay también del otro ¿qué? una mierda yo pierdo todo lo mío pero da igual hace de barrera me están limpiando a mí de récord aquí cabrones venga, ahora ya tengo ya tengo algo más deja abierto no cierres ¿a qué va a hacer un war reco en esta chavales? o esta zona tú 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 eres mi canta que si no no es no, no, no cerrado el toro ahí entran, ¿lo ves? eso es desde el aire y te cargas todas las tecnologías yo he sido así de andro ya la tiene la tiene vuelve otra vez con más ultras con más sí, sí, sí pero no te vayas para adelante contra los ultras estoy limpiando si es que te van a pilar ahora está un poco más cerradito esto mil de gas mil de gas y me lo pide alguien guau 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 estos ultras, tío Paco, como no te huerva no focan pero a todos ya me huervo los aliados están siendo amenazados no veas cada vez está peor esto ya, no ya y con tres bases nada más, eh campo de minerales las colmeñas están siendo atacadas puta, tío nuestras tropas están siendo atacadas no no pero da igual el efecto del Paco no, madre, dale para estar Paco no, no, aquí no me veis nada, eh cojo, si quieren expandiéndose, eh mi base ah, voy, voy hay un perro ya voy yo, ya voy yo tú la palanca Dios puta, han puesto aquí una base que es la nuestra harán ultras otra vez hay que matar a los hombres yo a uno lo he dejado sin reco o sea, sin reco sin overlock te lo aseguro ¿puedo pedir pela? que estoy sin pela sí, pide 500 800 otra vez ¿está enterrado este cabrón? ¿está enterrado? ¿está enterrado? enviado oh, otra vez ultra es un duro ultra que coño paquito, te lleva unos boys que te están fundiendo aquí los que acaban de salir mira, yo tiro para arriba vuela algo que no nos maten no, no hay no somos Terran para volar mucho aquí sí, ahí es con Terran sí, pero ¿es que huelvo o no huelvo? pero los boys que estaban saliendo, tío es que nada más que hay ¿y aquí no se llega? ¿o qué coño? aquí arriba no ¿qué dices? que aquí arriba no se llega ah, sí, vale nuestros aliados están en combate la base de nuestros aliados nuestros aliados no dan suficiente energía las colmenas están siendo atacadas la base de nuestros aliados está siendo amenazada la base de nuestros aliados está siendo amenazada hijo de putos ultras, tío ¿puedo pedir gas? sí, pide 3.000 y 2.000 bueno, sí pide 1.000 no, 2.000 1.000 y 1.000 ah, no, pídelo otra vez no, tengo bastante arámino mire, pero yo no necesito tanto ahora te lo hacemos cuenta mira, están aquí Paco aquí, ¿dónde estás tú? campo de minerales ha agotado a ver si he dejado el rally boy ahí viene vamos, va, va el Paco el Paco va a matar unidades de lo más que va a hacer ¿no? de alguna vamos a pillar a Londres que vengas, ¿no? mientras la pongas más por la izquierda, por la izquierda por la izquierda nuestros aliados están en combate campo de minerales madre mía, el sufrimiento 100 puntos, ¿eh? 100 puntos, ¿eh? no han dado 100 puntos imagínate 100 puntos los que nos quitaron antes, ¿qué? quiero ver la unidad de asesorada 653 tú no dirías que estás contento 653 lo voy a guardar 653 lo voy a guardar lo voy a guardar 3 meses más 4 veces o 5 más que el penchi sí, o 8 no bueno 10 veces más que yo casi casi voy a buscar la verdad casi mil más colegas los dos que menos hemos matado d'arton y yo voy a dejar por la mitad de la que el d'arton ya está el niño puntualizando pero yo con penchi 10 veces más que tú lo ha matado lo dice el niño no es por ni peor d'arton a entrenar con la llaga el valor del ejército mira va a ver ahí tiene un bajoncillo podía haber seguido para delante estaba claro que ya hay preparaban el carrera anda lento y puede en un momento dado que los ultras limpien antes nuestras bases aunque está claro que nosotros somos más fuertes pero pueden llegar en un base trave a terminar con nuestro edificio antes si no echa ninguna volada sí, eso sí que los ultras habían pelotas ahí que limpiaban y yo con marines ¿sabes? ¿te das cuenta ya Kenshin por qué dejé los Terran? ya pero te han pegado una paliza igual que te vienen carries y tú con marines la has cagado que te vienen ultra el Cer y tú con marines la has cagado bueno, claro es como si te vienen con crucero y tú vas con perro te viene el proto con pero la unidad invas marines al principio eso dicen te viene el proto con el rayero y tú una pelota marines la has cagado totalmente que te viene el Cer con fungal y pestelines las cagadas bueno el problema es que tú con 10 marines al principio te follas lo que haga falta sí a 10 marines que te espero yo con Cer ahora tú lo ponemos a morrer con 10 o 4 10 o 4 10 o 9 10 o 9 10 o 9 10 o 9 todo el dicho todo trucao el juego todo trucao encima todo el día llorando coño lo peor totalmente encima abandonan su raza la primera vamos a pasar venure a los pelotas nos han quitado las pelotas y todo ambos nos han capado ya nos han castrado lo bueno que estaba la pelotita perdona que interrumpa la conversación pero el único pro gamer de los 8 que hemos jugado esta partida es José Ruiz en vez de José Ruiz tiempo límite de suministro 2 segundos claro es una partida de 24 minutos no estaba pendiente y solo 2 segundos del primer pilón que pones sabes esta es la verdad de no hacer ejercicio y yo tenía un minuto porque me han estado limpiando los overcados 3 la verdad es que tenían en un momento dado más ejércitos que nosotros en el minuto 15 claro de sus líneas Paco estaba muy fuerte la línea del rojo rojo celeste eran fuertes fuertes y morados y morados claro ya los 3 de ellos ya el rojo el celeste y el morado yo pensaba que que al azulito yo lo dejé con oráculo principio limpio limpio pues prácticamente porque su ejercito mira no ha remontado a cabeza ya el azul pero en ritmo de recolección no se nota si pero en obrero activo si habrá echado mula mira obrero activo el que menos tiene luego se ha puesto C pero me han dicho estos están acojonados con los links pues venga marco los mismos colegas me han puesto todo random y te han cambio de nombre que cabrones joder joder cobre puta ya ves cómo ahora son las cuentas gratis ya ves como ahora sale el star location pues usan el truco que por cierto ya lo hemos comprobado el lume y yo a ver si existía el bu del starcraft 1 de que el primer realista sale en el star location 1 el segundo en el 2 y no vaya mierda y yo tu verás que ahora empezamos otra vez con los rollos de Arriba a la izquierda estar bueno Molada Bueno, ahí os quedáis Ya ves tú la pena No, yo Yo me voy con dos Con dos partidas ganadas Buenas derrotas, ¿no? Es que me voy echado, es que no Ya no, encima ganamos Algunas, vaya mierda Es que esto no es lo que era De Trin, este ya Ha degenerado Tota victoria, no Era para lo que No lo puede soportar Ha degenerado totalmente Yo he cerrado mi puertecita Yo no Si entran por donde el d'Arton es culpa del d'Arton Ahí estamos, total El Paco no se ha gastado ni un duro en un cañón El Iopu Y me ha quitado mi segunda Bueno, pero la verdad es que Funciona Esto no cierra nadie, ¿no? Yo he cerrado Yo soy Cer A mí no me digan nadie Me está cerrando el Paco ya Sidney, tú y yo me ha cerrado Sí, pero Un eslabón en la cadena El Paco tiene doble faena ahí Ahora está aquí Tanta faena le estresa Me está estresado Mira, yo paso aquí Un cabezón Un cabezón No sé qué hay cero, ¿no? Toma, 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 toma Mira, que es muy malo Es muy malo Que muere, que muere, que muere Que muere, que muere, que muere Que muere, que muere Y tu pan de la baba Bueno, no voy a cerrar Tú que eres, tío Me ha aparecido aquí De free Aquí está todo abierto De par en par Ya, ya ¿Dónde? Así se va a quedar Joder Voy a ir a cerrar la cuenca, yo ¿Qué me estoy haciendo? Un proto a segunda Qué raro Mejor Me voy a cagar en vuestra Muela, coño Si tú extiendes más la baba, Darton A ver si me deja que no pueda cerrar Todavía no he extendido una baba Todavía Joder, pues la extiende toda la cabrona Ahí he cerrado No hay suficiente energía Necesitamos más minerales Necesita metamorfosis completa Tendrá un oráculo asqueroso Y nos fumigará Como lo sabes Nos fumigará Necesitamos más minerales Minerales para hacer mi oráculo Este es el oráculo del coche Acabemos Necesitamos más minerales Ver su oráculo Necesitamos más Y aún en medio de todo Adiós de los chichos Necesitamos más minerales Necesitamos No hay suficiente energía ¿Qué hacen esto? Siempre pasan Necesitamos No hay suficiente energía Había escuchado el ruido del oráculo Me cagao Yo No es más que era esto Pero yo si quieres te mato De los horreros ¿Sí? No, ya no sé Pero a ver Me cuesta Pero Me cuesta porque lo tienes que Mucho más fácil Como un marine Ahí te hincha Espere No Usted va a DT ¿No? Va a DT ¿Eh? Señorita Sí Tiene el de esto del DT Adiós Y me hincho Pues con cuatro Fenix No hay mucho donde hincharse Señorita Que va a DT Yo no quiero decir nada Pero ya lo he dicho Bueno Déjame poner ahí Y están haciendo Fenix DT Ahí lo tienes DT DT Mi segundo oráculo Me lo han ligado Por aquí vienen los Fenix ¿Cuándo es por aquí? De los bandos DT ahí Vienen Juskas y de todo por aquí Necesito ayuda por aquí ¿Eh? ¿Vienes? Pues si tú no necesitas No, pues no Yo no necesito Me ayuda aquí Con dos DT Hola, hola, hola Me han dicho Un dropado ahí Joder Me están dando Ay, 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 a mí Ay, ay, a mí Ya no tiene Desajos La base de nuestros aliados Se está siendo amenazada Ahí llorando en una esquina Me han dejado Limpio, Kenshin Bien Que he matado Que he matado lo que tenía Vuelven, vuelven, vuelven Vuelven, vuelven No voy a ningún lado A ver Necesitamos más minerales La base de nuestros aliados Está siendo amenazada Hacer un fenómeno Pueblo Los trozos están siendo amenazada Ya tienen energía Ahora por otro lado ¿Hacer una mierda? Energía, ¿pero dónde? Tú un cimbibí, ¿eh? ¿Han venido a una base o qué esta gente? No Han ido a segunda del tirón Que además se veía perfectamente Y ahí están los marines Muchos marines, ¿eh? Pero han venido con muchas cositas, ¿eh? Aquí tenemos que sincronizarnos muy bien, ¿eh? Venga Yo voy a intentar Que no pasen esta gente Por aquí ya menos Me cago en la leche con la poca energía que tienen esta gente No me ha levantado todo lo que tiene que levantar, ¿eh? Ahí vienen los rayeros de mierda Paco, que ahí te matan Yo con los mutas no me puedo enfrentar Ni contra los bachones Ni contra los fénix Se va contra nada, ¿no? No, he salvado a los marines casinos Lo muto puede picotear Nada Ahora ya medio tierno, ¿no? Pero, ostia, estaban Dos tanques tenía Ahora ya tengo otra vez dos tanques ¿Sabes qué pasa? Me han levantado los dos tanques, los fénix En el momento que ping ponga, ¿eh? Voy a poner la torreta de Serso, ¿eh? Coño, me necesito agar Joder Me mata Con los mierdes fénix ¿Por qué te han metido? ¿Dónde me han metido? Tengo cuatro putos marines, tío Tienen un pilón aquí en Loarto Para controlarte El pilón ese habría que matarlo, ¿no? Acompáñame Bueno, espíritu se va Sí, sí, bueno Voy donde tú quieras Marca Pues aquí, aquí Están entrando Voy para allá, voy para allá Me ha ilmorado Acabo de verlo Y quiero matar al pilón Para que no muten ahí Pero me tiene que acompañar alguien, ¿ves? Yo no puedo ir solo, ¿eh? Voy con lo poco que tengo Dejo unos tanques en la base Hola Aquí nos van fuera ¿Lo ves? No, vamos fuera totalmente ¿Qué jodería ya? ¿Qué jodería ya? Nuestros aliados están en combate ¿Dónde tengo ya el alcance? No, 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 ahí la van a cagar a ellos Ahí la cagan ellos De mierda de nada Oh, pues casi, ¿eh? Como que casi Y no te han matado ni un tanque Bueno, pero me he cagado Forma de llorar, ¿eh? Forma de llorar, ¿eh? Forma de llorar, ¿eh? Ya, a ver Mira los cabezones Quieren venir por mí No hay suficiente energía 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 Ojo Que tienes más fene que tú, ¿eh? Ya, pero yo la idea es atraerlo hacia ti No, ya saben que hay eso ahí Ya saben lo que hay Ahí viene Ahí viene Están mal entonados Viene por arriba el mierda Nuestros aliados están en combate Necesitamos más Nuestros aliados están en combate ¿Dónde van esto? Puta Nuestros aliados están en combate Te he liado el puto de los feni, no veas A 30 Me han pillado por detrás Digo, puta Qué rico, ¿no? Ojo, te pillan los boys Te pillan los boys Da igual Paquito Un deseo, ¿no? De verdad Nuestros aliados están en combate Nuestros aliados están en combate Boa Nuestros aliados están en combate Mierda Yo estoy a otra punta Pero estoy ya Nuestros aliados están en combate La base Nuestros aliados están en combate Campos de minerales Coño A uno que me señalaba Me tobran mil de minerales Joder No, ya no Daltón está aquí Ya mismo tengo pa' cangrejo ¿Yo? No me lo he parado aquí ahora mismo Esto no habla, si quiera Haciendo cangrejo Vamos a ver si vale pa' algo Necesito gas Sí de mil Doscientos No Acompáñame, Spirit Que me tienen que proteger los cangrejos A ver si Tienen ellos un montón de No, no Digo por los garchones No, no, no Por si vienen con Nuestros aliados están en combate Están ahí al lado Ahí Joder, otra vez Qué puta mierda este Están en combate Las colmenas están siendo atacadas Nuestros aliados están en combate Nuestras tropas están siendo atacadas Nuestros aliados están en combate Tío pesado este Las colmenas están en combate Las colmenas están siendo atacadas Las colmenas están siendo atacadas Qué puta Están atacando a nuestros aliados Están creando Es que es maldita Me han fundido Ya no tengo más Han cogido todo Estos son buenos Estos son buenos No, vea Pero ahí han perdido otro rojo Póngale polvo Es que sin el pago Si falla el pago Ya estamos perdiendo Ahí vienen ya los carriers Con Fungal Con el top Un poquito Cabrón Cabrón No, vea No, vea Por el otro lado Lizz no No, no, no No, no, no No, no, no Tío, me ha dicho LizzFungal A la persona más razonable del mundo Un carril le queda Dos Y a mí ya nada No, ahí se han quedado Han callado los gilipollas Son malísimos Había dos o tres que eran malísimos El Terran era malísimo Bueno, el Terran puede ser A ver, iba a atacar aquí dos veces Mira, el Zoro Fíjate el Zoro El Terran como lo llevo yo Pues no hay ni uno bueno Esos dos o tres malos no, los cuatro Hemos ganado Sí Lo he dicho yo, hay un diamante de siete veces La copa me ha ganado, Paco El otro platino Darle ya, darle No, bueno, no han dicho la llave No, pida la que no ha dado No, pida No me deja darle Cero oportunidades ¿Para qué está el Espíritu dentro? Cuando ha ido el Espíritu Con el oráculo Decía que tenía el otro cuatro fénix Así de rápido habrá hecho el oráculo Pues yo estaba cerrando Porque los mierdas estos No cerraban ¿Y de qué mierda servió el cierre? ¿Estás dado cuenta ya o no? ¿Para cerrar? Hombre, hace el día Venga, va, salte, coño, Piti ¡Lift, no! ¡Vamos, cabrón! ¿Qué? Aguanta, quita lo que se pueda, coño Pues yo estivo estazando ya Así que por esto salga Pero el cabrón de Paco ¿Estás comiendo el bocata? No, yo creo que tampoco voy a jugar No, yo también lo creo Y siguen recayendo El minerales, lo digo, puta Y el CER Tiene todo, todo entero Cubierto de baba Todos los mapos Hay un puto sitio Hombre, aquí Hay un sitio tranquilo Para sobrevivir un poquito más ¿Estás volando con mi base? ¿Qué más? Con un recopo lindo Chufli Te están insultando hace rato, ¿no? Yo voy a parar ya, tío Me están cerrando los ojos Míralo, el cabrón Que ayer dije Buah, mañana sí Que mañana sí Mañana me quedo Hasta pasado mañana Sí, sí, sí Así es Ya está Me va a dar bajón Pues bajón a la una de la noche Ay, Lucas Está Lucas preguntando Pues sí Está ya gratis el juego, Lucas Está muy jodido, ¿eh? Te acabo de ver Bueno, aquí lo dejamos Te voy a cerrar la tele Ahora tengo que cortar internet Pues bueno, muchachos Ahí os quedáis Corto Corto a lo bruto, ¿eh? Adiós Chau